... Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Yo avisaba, bueno, aparte de los contactos que tengo, tengo una lista de difusión sobre este tema y mucha gente me escribió diciendo es increíble lo que ha pasado acá. Hay una niña que tiene 11 años de edad, fue a su escuela el pasado martes. Ella tenía el pelo deslizado o alizado y decidió hacer la transición, que es como llaman a ese paso que se decide a dejarte el pelo natural sin ningún tipo de alizamiento. Cuando fue a la escuela, eso tuvo consecuencias hasta el día de hoy. Esa niña está en nuestros estudios y anda con su uniforme escolar. En vez de estar recibiendo clases, está en la calle, porque en la escuela le dijeron que no puede entrar así. La madre de ella es una abogada y es una persona que es una activista. Yo la conozco desde hace algún tiempo por ese trabajo que ella hace. Entonces es una persona que está muy consciente de sus derechos. Me llamaba el martes. Yo pensé que incluso el tema quizás se había resuelto y hoy se ha profundizado y por eso decidimos abrir este espacio para recibirla. Delmis Itches, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Edith. Estamos bien. Tú eres abogada. Sí, soy abogada de ejercicio. Abogada de ejercicio, Delmis ha acompañado, por ejemplo, yo recuerdo cuando en asociaciones de padres o trabajando con otras personas, precisamente reclamando sus derechos. Sí, sí. Nosotros presidimos lo que es la asociación de padres de la Escuela Elemental de Música de Lila Mena hasta ahora. Cuéntame qué fue lo que pasó con tu hija. Es bueno también que nos diga de qué escuela se trata. Es una escuela pública. El relato, en sentido general, sin que yo te interrumpa. Ok, muchas gracias. Principalmente te ofrezco mi más sincero agradecimiento para venir a acompañarte y conmemorar junto a lo que es el Día de la No Discriminación Racial. Resulta que en el fin de semana, mi hija y yo, luego de conversarlo, decidimos llevarla a un salón para eliminar de su, eliminar todo lo que es el cabello alisado, texturizado como le dice. Eso lo hicimos el sábado, el lunes, en la noche cuando yo regreso del trabajo, converso con ella. Me dice que hubo un pequeño percance con un niño que le había dicho que parecía un varón, pero nada, eso lo mediamos. Pero donde no se pudo conciliar fue el hecho de que el martes en la mañana, antes de yo salir a trabajar, la niña me llama, me explica, y me dice que ella está en la dirección. Yo le pregunto por qué. Me dice que está en la dirección porque cuando estaban haciendo la fila para avisar la bandera, la subdirectora, la joven Elin Sena, la fue a buscar a la fila y la llevó con ella hasta la subdirección. Y ella estaba allá. Me esperó, yo llego. Le pregunto a los empleados que están ahí el por qué estoy, nadie me puede decir. Solo una persona hace referencia de que había sido decisión de la subdirectora. Luego nos llevan, a mí y a la niña, al departamento de orientación con la orientadora, la señora Reina, donde Reina nos explicaba que por la comunicación que tuvo ella con la subdirectora decidieron llamarme y retirar a la niña de su aula para explicarme la razón. La razón es que el estilo que tiene la niña de llevar su cabello natural no es recomendable. Luego de una gran conversación, yo le pregunto que la decisión de dónde había surgido y cuál es... No hay más, estaba violando. Estaba violando. Ella me dice que, ella no sabe, pero que fue por decisión a la subdirectora. Yo le digo, bueno, pues entonces llame a la subdirectora para que ella me explique. Cuando llega la joven, ella me explica que el centro está trabajando, yo lo tengo escrito aquí, dice que está trabajando directrices para preservar los valores y principios éticos y morales. Yo le digo, pero ¿cuáles principios morales transgreden mi hija con su forma de corte? Que quiero que, por favor, me pongan la fotografía del corte de la niña, que ahí está mojado, se ve un poquito más largo, ahí está mojado, ella anda con su cabello seco ahora, pero es corto, un cabello natural, todavía le queda incluso una puntita del cabello alisado y es así de corto. Incluso ahora se ve más corto porque ya está seco el cabello. No quise hacer más fotografía para no molestar a esta niña, porque obviamente, yo porque la mamá ya me había mandado esta foto, pero todos nosotros hemos sido estudiantes y yo, por ejemplo, conservo muy buena memoria de lo que significaron para mí mis maestros y maestras. Esto tiene una consecuencia sobre la salud mental de una niña. O sea, esta niña lo que tiene son 11 años y está aquí en nuestros estudios. Yo, tristemente, bueno, la mamá tenía que venir con ella acompañada y yo considero que no es de rigor poner a esa niña a hablar con ustedes, pero ustedes imaginarán lo que eso significa. Tengo entendido que pusieron a la niña a estudiar moral y buenas costumbres, ¿no? Sí, con ella, con la subdirectora. Con la subdirectora, la moral y buenas costumbres, pero esto es un atraso. En la imagen del corte se puede ver que ella en la parte de adelante, desde la parte de arriba, tiene su cabello más largo. Yo le explicaba a ella que nosotras, las negras que tenemos el cabello crespo, entendemos que el cabello crespo cuando está mojado y seca, sube. Sí, pero ella no tiene el cabello más alto que yo, para que tengan una idea. O sea, es un cabello normal, pero aunque lo tuviera más alto, ¿cuál es el problema? El problema es, ella me dice que como sube el cabello en la parte de arriba, eso le obstaculiza pensar. Sí, entonces, eso puede traer consecuencias. Consecuencias en ti. Yo le dije, pero entonces, si mi hija fuera china o europea, y esta parte que nosotros conocemos como pollina, estuviera al asia, ¿cuál sería la diferencia? Ella me dice que los chinos y los europeos lo tienen al asio. Tiene problemas de pensamiento, ese cabello le tupe el cerebro. Sí. Vamos a, denme un segundito para que me siga contando, porque yo creo que tenemos en la línea telefónica, por favor, he decidido con este caso hacer dos consultas. Y vamos a invitar a integrarse vía telefónica, lamentablemente no puede estar aquí, a la directora de género del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene una normativa para este tipo de casos, ella es Marianela Pinales y le agradecemos muchísimo que ella acepta hablar con nosotros. También, un psiquiatra porque se alarmó cuando vio que yo había puesto el tuit y me dice que sobre los, digamos, el rechazo, la discriminación, lo que le hacen al otro, particularmente a los niños. Yo no sé si la cabeza de la subdirectora tendrá solución, pero me preocupa más el daño que puede ocasionar en los menores este tipo de gestos. Hay que decir que Tajira Vargas, que es antropóloga, hizo un estudio, ha hecho varios, ya lleva dos estudios en República Dominicana, sobre el impacto que tiene este tipo de decisiones en las escuelas, discriminación por el tipo del cabello, sobre todo las niñas. Y este no es un caso único, lamentablemente, este es un caso que expresa una modalidad y que, según lo que tengo entendido, violenta, incluso una normativa del Ministerio de Educación. Marianela Pinales, está en la línea telefónica. Buenos días. Buenos días, querida Vivi. ¿Cómo estás? Muy bien. Te agradezco muchísimo, Marianela. Marianela es funcionaria del Ministerio de Educación, encargada precisamente de la unidad de género. María Elena, cuéntanos primero, ya conoces el caso, te había comentado, ¿qué tan frecuente ocurre en estos casos y qué es, digamos, qué es lo que está establecido en términos institucionales para los maestros y maestras en todas las escuelas del país? Fíjate, Vivi, desafortunadamente sucede con más frecuencia de lo que desearíamos. El tema de sacar a las niñas, sobre todo a niños también, pero sobre todo a las niñas, por la forma de usar su pelo natural. Resulta que el Ministerio de Educación, que también se rige por las leyes nacionales, específicamente por la Constitución de la República, la Constitución de la República en el artículo 39 habla del derecho a la igualdad. En ese artículo, particularmente, de la Constitución se habla de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, pero además que deben recibir la misma protección y trato de las instituciones, en este caso el Ministerio de Educación, como institución de ese Estado, tiene que asegurar eso, y de las autoridades también. Pero además también ese artículo de la Constitución recibe las libertades, oportunidades y la no discriminación por razones de género, de color, de edad, discapacidad, nacionalidad, de vínculos familiares, lengua, religión, opinión política, filosófica, pero sobre todo que es el caso que nos ocupa, por condición social o personal. ¿Qué quiere decir condición social o personal? Que el hecho de que una persona, en este caso una niña, decida a su madre y la niña también ir con su pelo natural, ninguna institución educativa puede sacarle del centro educativo, del aula, de la escuela, porque lleve su pelo natural, porque está contradiniendo una normativa nada más y nada menos establecida en la misma Constitución de la República. La misma Constitución también en el literal 1 dice que la República Dominicana condena todo privilegio o situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes deben existir ninguna otra diferencia que no sea la que resulten de los talentos o de sus virtudes. Cuando se hace ese tipo de acción también se está contraviniéndose el numeral de la Constitución. María Anila, trabajas en una dirección ejecutiva del Ministerio de Educación. Yo quiero que me digas, en este tipo de casos, sabemos que no es el único con qué tanta frecuencia ustedes lo encuentran y cuáles son los pasos que tiene que dar la madre ahora, porque la solución, yo lo voy a decir, la solución que ella le pidieron hoy es que ella escriba una carta a la dirección explicándole por qué ella decidió recortar la niña. Oye esto, entonces quiero saber, mientras tanto la niña está sin recibir docencia, ¿qué se supone debe hacer ella? Porque yo, por ejemplo, pensaba un recurso de amparo, porque un juez te puede dar para hacerlo por la vía judicial y si hay que ir a la Comisión Interamericana se va, pero supongo que a nivel administrativo, tomando en cuenta que el Ministerio de Educación tiene una normativa que difiere de este comportamiento, ¿qué se supone ella debe hacer? Claro. Sí, ella tiene toda la libertad de poder hacer un proceso jurídico, porque se está contraviniendo una normativa, pero yo te diría que la recomendación es que pueda dirigirse a esta dirección nuestra, a la dirección de género que tiene por orden departamental atribuciones para actuar en estas situaciones, para nosotros entonces canalizar con el centro educativo que la niña no sea sacada del centro y que la niña pueda ir a tomar docencia. ¿Qué tantos casos se encuentra? Sí, se encuentra con su derecho de poder ir con su pelo natural. ¿Qué tantos casos ha encontrado, María Elena, desde esta dirección de... Bueno, yo te diré que desafortunadamente, querida Edith, los casos diariamente nos llegan. Diariamente nos llegan casos similares o iguales a que tú me estás planteando. ¿Y los directores... ¿Sabes qué? Perdona Edith, tú sabes que ese tema tiene que ver también con un tema de identidad, porque nosotros somos descendencia afro. Tiene que ver también con asuntos de tipo cultural y social aprendidos por la sociedad dominicana que hay que desmontar. Y es parte del trabajo que hace esta dirección. A mí me preocupa que este sea el tipo de maestro que tengamos en las escuelas. O sea, es el tipo de personas que norma y de alguna manera construye al individuo de este país, que va a ser excluyente, que va a ser prejuiciado, que va a ser discriminador, en cierto modo. Esos son parte de los retos que tiene nuestro sistema, cambiar la mirada de esos docentes y esas docentes que están formando al nuevo ciudadano y ciudadana de este país. Y no hay, digamos, que como una ordenanza que los directores de escuelas, y en este caso es una escuela pública, tengan claro lo que le toca. Lo que pasa es que está escrito en las normativas. Algunos la reconocen, otros aún conociendo la viola. Pero no tiene que haber una orden departamental cuando el resto de las normativas establece claramente que estos derechos deben ser protegidos. ¿Tiene algún tipo de consecuencia sobre un director, una subdirectora, un personal de una escuela que incurra en este tipo de actos violatorios de lo básico, hasta de la decencia, diría yo? Bueno, una sanción estricta, exacta, no la tenemos, pero cualquier acción que vaya en violar lo que dice el texto constitucional, obviamente que tiene que tener una consecuencia. Muchísimas gracias, María Nela. De todas maneras, yo apostaría, yo apostaría a, nosotros venimos haciendo un trabajo en el sistema educativo, y estamos haciendo un trabajo con el personal directivo y técnico y docente, para ir gradualmente desmontando esta mirada y garantizando los derechos de las niñas y los niños en el sistema. Entonces, lo que estamos haciendo es generando procesos de formación dentro de la misma currícula del personal docente para que ellos entiendan que eso está ahí, que tiene que darse y que ellos tienen que implementar esas normativas. Bueno, María Nela, yo te voy a invitar a ver si la semana que viene o algo así, hacemos aquí un panel sobre ese tipo de temas, o cuando venga Tajira, que está saliendo del país. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, para que hablemos con Tajira, que es un estudio. Que pase por nuestras oficinas, estamos en la Santiago 756, en el tercer nivel, para que podamos dialogar con ella para resolver la situación. Yo de todas maneras, por favor me le dan el número de teléfono a mí, de manera que ella me diga cuál es el centro, con esa actitud. Sí, lo vamos a decir ahora mismo. Para yo comunicarme al centro también. Perfecto. Y voy avanzando en el día. Muchísimas gracias, María Nela. Ella te va a decir el centro, también se lo va a decir al país. La escuela es, ¿cómo se llama la escuela? La escuela se llama Escuela Primaria Ciudad Juan Bosch. Es la Escuela Primaria Ciudad Juan Bosch. Ok. Y me pido también a la señora pedirle, en nombre de la institución, disculpas por la situación por la que está atravesando ella y su niña, porque nosotras sabemos lo que marca un niño o una niña, una acción de esa naturaleza. De verdad que le pido todas las disculpas posibles. Muchísimas gracias, María Nela, del Ministerio de Educación. Vamos a ir a la pausa de un momento, así rápidamente. Realmente tengo a Elíades Acosta Matos, que le he pedido, él no venía por este tema, pero como Elíades conoce un poco el contexto internacional, que nos hable precisamente hoy, el Día Internacional contra la Discriminación. Sigo contigo un momentito junto con Elíades. Quédate aquí, no te preocupes. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez. El Día Internacional contra la Discriminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!